¿Qué es el curso de infantería policial? En el transcurso de estas tres semanas se fueron dando las distintas bajas por no cumplir con las exigencias del curso a los demás concursantes, que en un principio se contó con 64 cursantes. Sí, es exigente, la exigencia física que se le requiere al personal en forma constante, está bajo mucha presión, porque el personal de infantería constantemente está trabajando bajo mucha presión. Sí, también, exactamente. El curso no se basó solamente en lo que es infantería, sino se trató, como se dice en un sector básico, sobre las actuaciones en sí de infantería y también sobre manejo de armas, escopetas, pistolas reglamentarias y sobre brechas y allanamientos. Exactamente, es un orgullo para nosotros, para la institución, poder formar esta clase de gente que van a volver enriquecidos a sus provincias y poder transmitir todo lo que han asimilado durante este tiempo a sus demás camaradas.